Estimados amigos, qué placer poder saludarles. Les habla Omar Cabrera y esta es su palabra semanal. Hablábamos de que hay que escribir en tabla la visión que Dios nos da. Y ahí en Habacuc, capítulo 2, donde estaba compartiendo, dice, Aquel cuya alma no es recta se enorgullece, mas el justo por la fe vivirá. El justo por la fe vivirá, un texto que aparece en cuatro lugares diferentes de la palabra del Señor, pero que fue de increíble inspiración a un monje católico llamado Martín Lutero. Y justamente estamos celebrando este mes los 500 años de esa revelación que él recibe de que el justo por la fe vivirá. Qué importante es vivir una vida de fe. Una vida donde yo creo que Dios siempre tiene la última palabra. Una vida donde creo que Dios siempre está en control, que no se ha caído de su trono. Enfrentamos adversidades, de hecho Jesús dijo, en el mundo vas a tener aflicción. Pero no hay adversidad, no hay tormenta, no hay terremoto, no hay ninguna situación que pueda ocurrir que haga que Dios se caiga del trono, pierda su control. Él siempre está en el apogeo de su poder. Y cuando yo confío en Dios, aunque me digan que la enfermedad es incurable, aunque me digan que la situación económica es irreversible, aunque me avisen de que pierdo todo, de que no hay esperanza, cuando aprendo a confiar en el Señor, el justo por la fe vivirá. El autor de Hebreos, en el capítulo 10, cita justamente este texto. Y dice, Hebreos 10, versículo 37 en adelante. Porque aún un poco, y el que ha de venir vendrá, y no tardará, mas el justo por la fe vivirá, pero si retrocede no agradará a mi alma. Yo puedo tener fe, pero hay veces que me choco con la realidad, o me choco con la tormenta, o me golpeo con el obstáculo que está frente mío, y la tendencia humana es la tendencia a retroceder, a retraerme, a dudar, a dejar que la incredulidad me robe la fe, me robe la esperanza, me robe la visión de lo que Dios quiere hacer, me haga olvidar las promesas que Dios me dio. No retroceda. Dios no se agrada con los que retroceden. Y de hecho, el autor de Hebreos declara, la iglesia primitiva, que estaba siendo tan perseguida, que los acusaban de encendiar media Roma, que los quemaban vivos en los circos romanos, ellos decían, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservar el alma. Cuando usted se aferra a la fe, su alma es preservada, es protegida, es cuidada. Y acuérdese que los libros de la Biblia no estaban divididos en capítulos, el próximo versículo, no digamos el próximo capítulo, digamos el próximo versículo, declara la fe es la certeza de lo que se espera, la convicción de lo que no vemos. Y hay testimonio tras testimonio escrito por el autor del libro de Hebreos de cómo alcanzaron la victoria a través de la fe. Los que nos antecedieron, patriarcas del Antiguo Testamento, pero también testifica de aquellos que en el Nuevo Testamento se enfrentaron a terribles adversidades aferradas a la fe, que hoy usted pueda vivir por fe, no mirando las circunstancias que están a su alrededor, que usted pueda poner su mirada en Jesucristo, autor y consumador de su fe, que por el gozo puesto delante de Él, pagó el precio en la cruz, para que usted pueda vivir en victoria. Como hijo de Dios, viva por fe, se lo pido en el nombre de Jesús. Amén y Amén.